Relatores ecuatorianos reaccionaron tristes tras la heroica victoria de Universitario ante Liga de Quito en el debut de la Copa Libertadores. No pueden creer los goles del Tunche Rivera, así iniciamos con la edición futbolera del día de hoy. Gol Viral te da la bienvenida así a un contenido más del canal. Este martes 2 de abril, Universitario de Deportes recibió en el Estadio Monumental a Liga Deportiva Universitaria de Quito por la primera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. A los 70 minutos del encuentro, el delantero José Rivera completó su doblete para poner adelante en el marcador a los merengues por 2-1. Llegó el empate en el Universitario de Deportes vs LDU de Quito. Otra vez fue José Rivera el encargado de hacer festejar a las más de 65.000 amas que se dieron cita en el Estadio Monumental para el debut de los cremas en la presente edición de la Copa Libertadores, cobrándose su revancha personal tras el gol que anotó en la primera mitad pero que fue anulado por una falta de segundo Porto Carrero en la jugada previa. La acción del tunche se dio sobre los 5 minutos de la etapa complementaria, luego de un buen contragolpe de los dirigidos por el profesor Fabián Bustos quienes adelantaron sus líneas por la banda derecha, ocasionando que Martín Pérez Guedes envíe un centro perfecto para que el delantero merengue conecte de cabeza y decrete el uano un parcial. Es el superhéroe que todo niño desea ser. José Rivera volvió a aparecer en el Universitario de Deportes vs LDU de Quito para sellar la remontada de los merengues en el duelo por la primera jornada de Copa Libertadores, luego de no dar por perdido un balón y volver a sorprender a Alexander Domínguez, quien nada pudo hacer para ganarle la dividida al tunche, quien se convierte en el jugador del partido con su doblete. Tras el tanto de José Rivera, Universitario de Deportes le remontó el partido a LDU de Quito que, a pesar de llegar con el cartel de favorito a Lima debido al título conseguido en la pasada edición de la Copa Sudamericana, deberá volver a remar si es que quiere emparear la cuenta. La acción se dio sobre los 25 minutos de la etapa complementaria, luego de un pase corto de la saga ecuatoriana que el delantero del combinado estudiantil decidió ir a pelear tirándose al suelo para con la punta del pie tocar el balón y volver a introducirlo en la portería oponente. Universitario vs LDU de Quito, lo que se les viene. Luego del partido contra LDU de Quito, Universitario de Deportes deberá medir fuerzas con Junior de Barranquilla por la fecha 2 de la fase de grupos en la presente edición de la Copa Libertadores, en compromiso programado para el martes 9 de abril desde las 9.00 pm. Horario peruano, misma hora en Colombia y que se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Ahora escuchemos un relato ecuatoriano emocionante del triunfo Crema en su debut en el torneo continental, le pone el cuerpo, Porto Carrero gana, reclaman falta, no le dan, Rivero y el centro está, Domínguez en rebote, gol, gol, de Universitario de Deportes, le ganaron la posición al Choclo, se vuelve loco, me parece que fue, ya lo vamos a ver, en primera instancia Domínguez atajaba y José Rivera en el segundo turno. Y Rivera llega en dos instancias, la primera para cabecear a Quemarropa y después aprovechar para romperle el arco a Alexander Domínguez en el rebote. En 25 minutos se pone en ventaja el equipo de Universitario sobre Liga Deportiva Universitaria. Maite Montalvo en la red. Y justamente es el VAR quien va a definir si esto termina siendo gol o no, de hecho se revisa la jugada, pero no, pero así es como nace. Saque de arco, Maite, dejo con tu comentario, el corazón vuelve al sitio de los hinchas de Liga, se lo quieren comer con papas fritas al árbitro, usted lo explica la acción en su análisis, Maite Montalvo. ¡Gol! De Liga Deportiva Universitaria, el riflazo de Leo Quiñones, prendió Carretucho, levantó la mirada y le metió cordón y la pelota le hizo un extraño al uruguayo Sebastián Britos para mandarla a guardar cerca de la media hora aquí en el Estadio Monumental de Lima. ¿Saben cómo quedó por ahora el Monumental? En silencio está ganando el campeón de la Sudamericana, el campeón del fútbol ecuatoriano. Después de la tormenta, siempre viene la calma, hubo un viento helado con el gol que no lo validó el VAR. Rey de Copas, el Ecuador, está ganando la Liga del Cácer, se está tomando Lima, como tantas veces. Eso sí, resta una vida, casi media hora. La Liga, con gol de Leo Quiñones, le gana 1 a 0 al Universitario aquí en el Monumental de Lima. La falta y a la vuelta, ¿no? Lo que parecía virtud en Riveros de sacar un saque lateral, termina de ser un pecado porque le queda la pelota para un zurdo. La verdad es esa, pero la engancha de derecha con un ligero desvío en Andy Polo. Apareció Lionel, apareció Lionel Quiñones. Liga se pone a ganar 28 minutos y 32 segundos. Fakundo Rodríguez, davante el centro. Gol, Rivera, gol de Universitario. Qué mal marcó Liga, qué mal marcó Liga. Solo Rivera, solo Rivera, en la zona de ADEA, quien lo ponderábamos en el primer tiempo. Absolutamente solo Rivera, además el cabezazo no tenía ni fuerza. Cinco minutos quedó sembrado. Alexander Domínguez está igualando el Universitario. En modo ebullición el estadio marcó muy mal Liga. Lionel Quiñones quedó suelto en su posición. Y Andy Polo ganó la raya. Un gol inesperado, psicológico de Camerino en favor del Universitario. Uno a uno, el resultado por ahora aquí en Lima. Gol, Panko Pichincha, inconfianza. El comentario ecuadero, pasión valería. Y todos regresando a la misma velocidad que finalmente ataca el rival. Y así es como llega justamente Pérez Guedes, que es el que levanta el pase y se lanza. Y uno discutirá como siempre si eso mismo intentaba Rivera o no. Porque no llegaba de otra manera, pero termina de desviarla de manera tan justa a esa pelota del cabezazo que se mete muy pegadito en el otro poste. Uno discute como siempre. Como marcas, ¿qué es lo que quieres? Como un jugador pequeño. Y esto ya pasó en el primer tiempo. Te puede cabecear en medio de tres zagueros. Pues acá se repite la historia. Cabecea Rivera. Gol, el gol de empate. 50 minutos. Así es como se da el partido acá en el Monumental. Uno por uno. Meter en el partido. Momento frío de la noche. Aquí la tiene el conjunto de universitarios con Facundo Rodríguez. Que se equivoca. Gol de universitario. Gol de universitario. Qué error de Rodríguez. Mamita. Qué gol de Rodríguez. Regaló ahí la jugada Rodríguez. Acá se levantan todos. Una equivocación increíble de Facundo Rodríguez. ¿Quién fue Rivera el del gol? Me parece que fue Rivera el del gol. Ya lo vamos a ver en Lima. En un segundo tiempo increíble desde la administración del partido del cuerpo técnico. Lo hizo José Rivera de pescador. Está ganando universitario. Lo ha dado vuelta. Lamentable segundo tiempo de liga. Desde la gestión de partido. Los cambios. Y cómo ingresó en actitud el elenco Azucena. La antítesis de cómo terminó el primer tiempo. Increíble. Lo dio vuelta universitario. Y se veía venir. Ahora una lástima lo de Facundo Rodríguez. Una lástima. ¿Cuánto jugamos? A ver. Veinticinco. Dos universitario. Uno liga. Cuesta arriba. Y tira un equipo a esta altura en un torneo como estos. Ese es el error. El error ahora no tiene nada que ver. Ni acompaña ni a lo mal que saliste. Ni a lo frío que saliste. Ni a los cambios que se han hecho. Termina de ser evidentemente un error de Facundo. Que tiene nombre propio. Por ahora en setenta minutos. Se impone local. Dos a uno. Merced a que Liga no está en el segundo tiempo. Y a este error puntual de uno de sus zagueros. Aité Montalvo. Se desdibujó Liga Deportiva Universitaria. El segundo tiempo ha sido prácticamente para el olvido. Error de Facundo Rodríguez. Que de hecho intentaba ver si había alguna posición adelantada. Alguna cosa que lo revisan en este momento en el bar. Pero parece todo ser inícito. Terminando siendo este gol de Universitario. Que en cambio aprovechan los errores. Facundo Rodríguez en ese retroceso. Con un balón donde veíamos que Alexander Domínguez. Se queda también sin reacción alguna. Así que termina siendo esto a favor del equipo local. Dos a uno. Doblete de Rivera. Que anota que aprovechan los errores de la saga de Liga. Facundo Rodríguez. Que en este momento no está pasando por el mejor lapso de este partido. Al igual que todo el equipo. Así que ahora sí. Se pone adelante el equipo local. Dos a uno. Bueno señores. Veamos cuál es el desarrollo del segundo tiempo. Está perdiendo Liga en un segundo tiempo de terror. Esa es la realidad. Se va a venir Sebastián González a la cancha. Veamos cómo intenta armar el equipo ahora. Así ponemos fin al video del día de hoy. Gracias por seguirnos. Opina sobre la gran victoria de la aguanteliga de Quito. Nos vemos en la próxima.